hola a todos y a todas y feliz navidad vamos a comenzar con un especial de navidad pero esta vez va a ser mario bros mario brothers que diga en principios sería mario bros y observen y ahora vamos a comenzar con uno de los clásicos de mario que no es ni ir al casillo a salvar a peach ni nada por el estilo es simplemente ir de montaneros y ahora lo verán y empecemos con la fase 1 a los pinchos hoy y no voy a desperdiciar porque es poco se ponen azules cuando ya sean los últimos ver la primera fase superada ahí viene la segunda vamos a ver cuánto duraré depende si me canta o game over o o ya se me pasen los 20 minutos voy a voy a dejarlo mejor no voy a ver cuánto voy a durar si no que si puedo durar si la verdadera pregunta es ¿puedo durar 20 minutos luchando contra esos monstruos? heberto los palos de un solo tiro bueno esto se pone malo Lumas hum estádemorando y debe estar demorando ahora se pone más rápido pero no es suficiente para ganarme el bonus vamos a ver cuántas monedas recogeré puedo alcanzar durante ese lapso de tiempo y listo ya hemos recogido todas las monedas faltando 5 minutos 3 segundos perfecto y una vida extra ahí vienen los jangrejos y esa vez le damos doble golpe así se me cae encima toma toma ahora se ponen grises las bolas de fuego verdes bueno no voy a usar bloque pow al fin le di toma esperar los portoespines que son más fáciles comparados con estos cangrejos tenemos la moneda y vencimos al cangrejo uy corre esto estuvo cerca toma toma casi le doy papaya el cangrejo toma 200 puntos por darle a la bola de fuego genial uy hablando de bolas de fuego mejor me quito de aquí y espero oh no ahora es mi oportunidad aquí viene la fase 7 mira esos escenarios uy y esos y esos toma uy bueno parecen fáciles a ver si los calculas bien toma y oh ni que había el cambio de color bueno por ser lentas se pueden se pueden leer sus movimientos con un libro con la bola de fuego recibimos la moneda bueno no uy vaya veis uy corra si que vuelve a hacer el juego tan lenta esto cada vez se dificulta listo dos paros de un solo tiro y esto cada vez se complica más y toma ahora 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 son pisos de hielo los cuales van a ser difíciles recolectar las monedas a no ser que tenga una estrategia mejor así así uy se acaba de desperdiciar un bloque poco rápido eso es casi por poquito un minuto un minuto un minuto un minuto jefe si a ver vamos a ver que hay que tengo hoy Ups, me la jugué Vaya fail Como impredecibles El hielo es Toma, golpe abajo Este hielo podría causar problemas Si se congela el piso Toma Oh Agua de fuego Bueno El hielo El hielo Bueno Verde Angrejo verde Bueno Es un riesgo que Debo correr Guau Ups Bueno Toma No señor Este hielo Tiene cara de mala leche Ups, corre, corre, corre Ehh, me quedan dos días Uy, mejor Eso se pone A ver Toma Toma La fase 12 El cangrejo Toma Un combo A eso le llamo Un buen combo Uy, quiero Olvida el combo Una bola de fuego Toma Uy, casi Toma 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 Eso es Buen golpe Mario Ya se nos acabó Lo que Pou Ahora los puertos Pines Toma 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 Ito Toma No señor Casi Casi Se instala El hielo y ahora el cangrejo una monedita son puntos ni más ni menos bueno debí haber ido por el hielo bueno bueno para que no se me complique más de la cuenta la bola de fuego verde son muy lentas la verdad he notado toma nos la llevamos por delante toma eso estuvo cerca así me coge el cangrejo que forma tan extraña tiene esa tiene esa libélula bueno fuera eso que me coja el cangrejo la bola de fuego roja que clase de dificultad será uy corre mejor y ahora hace 16 bonus game uy aquí es todo invisible bueno el primer no bonus será este bueno es el primer no sin bonus la primera vez que no tengo bonificación en esa partida ahora hay el hielo el hielo si me persigue el fuego casi casi me da el cangrejo esto es tope hardcore bueno, no va a ser nada hardcore si me da la bola de fuego 18 esperar al cangrejo y ya has notado que en el piso superior hay como una especie de congelado bueno, los hielos se... que no oh oh, ya se congeló el piso no señor eso se pone peligroso le pegué a alguien hielo en lugar de... a esas plataformas huish 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 eso estuvo cerca ahora todos los piso... todas las plataformas están... congeladas huish pero no me va a detener huish esas bolas de fuego dan... causan... dan mal rollo huish huish casi casi que me coge la bola de fuego huish casi que me coge la bola de fuego casi le doy al cangrejo huish 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 bueno vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos eso es todo por hoy si les gustó pueden darle clic en el botón me gusta acá o si es la primera vez que es una mis vídeos suscríbete estudio todos los días de acuerdo a horario a mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a méndez gas y 4 pica lovers 17 na y más y 309 muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y que tenga una feliz navidad y un próspero año nuevo hasta luego i see the ocean and the sea shining through the wind look to the sky look through the clouds at the stars so dim the world is a home and we should make it out